¿No te gustaría ponerle un 4 a tu novio? Sí, no, no, no creo que pase nada. Tú le marcas y tú le vas a coquetear. Que es muy fiel. Hola. Doctor Rodrigo, soy Alejandra, amiga de Paulina. Me he sentido muy triste y muy sola estos días y veo cómo tratas a Paulina y pues quisiera que me dieras el mismo trato, pero no quisiera que Paulina se enterara. Pero Alejandra, ¿es que qué me estás proponiendo exactamente? Hacer todo lo que tú quieras, todo lo que no puedes hacer con Paulina. Ok, Alejandra, pues mira, te voy a hacer el favor, ¿no? La verdad es que ya van varias y te voy a enseñar por qué soy mejor cirujano, ¿no? Antes de que siquiera te toque, ya te vas a estar... ¿Me entiendes? ¿Rodrigo, es en serio? Paulina. Hola. Hola, doctor Rodrigo, soy Alejandra, amiga de Paulina. Ah, hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ah, también bien, trabajando. Sí, ¿verdad? Como siempre. No, pues estoy en mi edad de descanso y pues estaba pensando en ti y... ¿En mí? Solo estos días y veo cómo tratas a Paulina y pues quisiera que me dieras el mismo trato, pero no quisiera que Paulina se enterara porque pues somos mejores amigas. Ah, pero Alejandra, ¿a qué te refieres con el mismo trato? Pues, ya sabes, o sea, las fantasías que toda enfermera tiene con un doctor. Tú sabes de qué estoy hablando, no te hagas tonto, ella no se va a enterar. O sea, es mi amiga pero no se va a enterar, por algo te estoy hablando. Pero Alejandra, ¿es que qué me estás proponiendo exactamente? Ya sabes, hacer todo lo que tú quieras, todo lo que no puedes hacer con Paulina. Yo me puedo disfrazar de lo que tú quieras, puedo estar contigo a la hora que tú quieras. Déjame convencerte. Ok. Pues de entrada puedo decirte que disfraz, de enfermera te ves bien, eso sí te puedo decir. Dile que lo quieres ver, cítalo en el hospital a ver si cae. Sí, yo sé, yo sé cómo me ves y pues te he visto también en los pasillos. ¿Qué te parece? Y mañana yo tengo guardia en la noche, obviamente, y Paulina no. Entonces te puedo ver ahí. Déjame convencerte, yo sé que tú eres un hombre muy inteligente. Ok, Alejandra. Pues mira, te voy a hacer el favor, ¿no? Voy a hacer doble turno el día de mañana. Y la verdad tengo ahí un cuarto, en el cuarto piso, frente a mi consultorio. Ahí tengo un espacio donde podemos tener privacidad absoluta. ¿Qué te parece eso? Ah, perfecto. O sea que, pues que no soy la primer persona que llevas, ¿verdad? Yo creo que eso es bastante obvio, ¿no? La verdad es que ya van varias y, pues siempre ha sido una experiencia muy divertida, ¿no? Te voy a enseñar lo que hago ahí, te voy a enseñar por qué soy el mejor cirujano, ¿no? Con estas manos te voy a hacer sentir cosas que nunca en tu vida había sentido. ¿Y qué es lo que haces? Si te cumple la fantasía, te la voy a cumplir en serio. ¿Y cómo? ¿Qué me vas a hacer? Pues mira, de entrada necesito que vengas de tu enfermera, ¿no? Lo que viene siendo la ropa, yo me encargo de quitártela. Lo que viene siendo las manos, antes de que siquiera te toque, ya te vas a estar... ¿me entiendes? Rodrigo, ¿es en serio? ¿Es en serio lo que estás diciendo? Güey, te estoy escuchando. Sí, soy Paulina. La neta, te voy a reportar y te vas a ir de patitas a la calle en tu trabajo, cabrón. No, no, te acabas de pasar de lanza, güey. No, no, es un chiste. El chiste es el de nosotros y tú te pasaste, güey. Güey, te estoy escuchando todo lo que está pasando. Neta, cuatro años nos tiraste a la basura así de rápido, güey. Te pasaste, güey. No, Paulina. Paulina, yo te amo así. Yo voy a andar con Alejandra. Yo te amo a ti. No, mamá. Lo siento mucho. De verdad que lo siento mucho, pero creo que te acabas de dar cuenta que estabas con la persona equivocada. Ya me quiero ir, no estamos... Lo siento mucho. Perdón. No lo puedo creer, o sea, siento que está abusando del poder que tiene. Cuatro años los tiró a la basura. Se nota que ella sí lo quería, la verdad. Qué tristeza, voy a acompañarlas, voy a ver si la puedo ayudar en algo. Si tú quieres que ponga a prueba a tu novio, mándame un mensajito a mi Instagram que te lo voy a dejar aquí. Pues voy a ir. ¿Voy con ellas? Voy. Voy. Voy.